Al son de la cícara, Dios mío, Dios mío, mi alma tiene sed de Dios, cuando iré a contemplarnos, mi alma tiene sed de Dios, cuando iré a contemplarnos. Oremos. Dios, el poder infundable, cuyo reto al dolor no conoce el ocaso, mira confundida a tu iglesia, signo de tu presencia entre nosotros, prosigue serenamente la obra de la salvación, toda la creación se respalda serenamente por Cristo, de quien todo posee, que vive y reina por los signos de los siglos. Amén. Cristo. Cristo ha resucitado, Dios con ellos, con ellos coronan el amor hasta el extremo por nosotros, que se nos ha venido en la tabla de las pinturas del antiguo destruido y que se juzguen en la persona de Cristo. Les invito a ponerse de pie y a cantar a los agradecidos hijososos, digno de gloria. Dios con ellos, que se juzguen en la tierra, Dios con ellos, que se juzguen en la tierra, Dios con ellos, que se juzguen en la tierra, Que lo brindamos, que le damos gracias por tu inmensa gloria. Soy Dios del entero, sin la paz de la tierra. Gloria a Dios del entero, sin la paz de la tierra. Gloria a Dios del entero, sin la paz de la tierra. Gloria a Dios del entero, sin la paz de la tierra. Venimos amos, soy Dios del entero, sin la paz de la tierra. Gloria a Dios del entero, sin la paz de la tierra. Gloria a Dios del entero, sin la paz de la tierra. Gloria a Dios del entero, sin la paz. 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 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos por el bautismo, ¿quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos por ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos miramos a Él en su resurrección. Sabemos que ese hombre que en otros tiempos fuimos fue crucificado por Cristo para que el único pecaminoso de nuestro ser quedara destruido y ya nos siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere queda libre del pecado, si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Palabra de Dios. El amor del Señor. Denn gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra de la tierra Es el Señor quien lo ha hecho, es un milagro para el Señor Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya Acabada la lectura de la chica, todos se levantan Aleluya, aleluya 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 ¡Canta aleluya al Señor! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya al Señor! Señor esté con ustedes, con el Evangelio del Santo Señor Jesucristo según San Marcos. ¡Canta aleluya al Señor! ¡Canta aleluya al Señor! Pero al mirar, mieron que la gran piedra que tapaba el sepulcro ya no estaba en su lugar. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa grande. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo, no se asusten, no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Él va a ir a Galilea antes de ustedes. Entonces, allí lo verán, tal como les dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando asustadas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. En manos, esta es la palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Dice la triunfa rúdica de la norma de Dios, que esta noche, aunque sea breve, ya hemos escuchado bastante predicación ya, no debe unirse a la niña. Voy a ser un poco autoreferencial y voy a un poco a narrarles algo que les digo. Anoche era viernes santo, el Señor estaba muerto. Estaban muertos. Una parte de la noche la pasé mal. Me sentí pésimo, pésimo. Y no sabía lo que me ocurría. Tenía una alternancia de frío, de calor, me destapaba. Después me venía frío, me tapaba. Después que llegué al servicio, después me acostaba. Y estuve pésimo. Miraba la hora, las 11, 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 las 11. Y nada, yo no conseguía dormir. Tenía un malestar horroroso en el cuerpo. Y no sabía, no sabía que, ni lo sé tampoco. No sé si me hubieran puesto un termómetro o un cerveza, o me hubiera dicho que la mía le está pasando esto, o tal, o tal, o tal, o tal, o tal. Está, no sé, tiene esto, o lo otro. Y esta mañana desperté con 25 para aquí.